El titular del Instituto Nacional de Migración, IIM, Tonatiuh Guillén, aclaró que, en el corto plazo, en México no se tiene en capacidad operativa para recibir a los migrantes centroamericanos que pudieran retornar de Estados Unidos. En conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación, donde se informó sobre la intensa campaña para combatir la discriminación y xenofobia hacia los migrantes y el programa de capacitación para evitar en los agentes de migración el perfil racial, añadió que no se puede porque no se tiene figura jurídica en la legislación mexicana. Este jueves, el gobierno de Estados Unidos comunicó al gobierno de México que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, DHS por sus siglas en inglés, tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio en aquella nación. Ante estos hechos, el gobierno mexicano anunció que recibirá temporalmente a los migrantes que no ingresaron a los Estados Unidos, de forma temporal, sin que esto signifique que nuestro país acepte el acuerdo de tercer país seguro, el cual determina que México sería el destino final de los centroamericanos deportados.